que vino ayer, ex amiga de la abogada J y se suma hoy su ex maquillador, Fernando Correa, que en su momento maquillaba a la abogada y eran como un grupo ustedes, porque vos ayer lo mencionabas mucho. Hola, buenos días Ángel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Cómo estás Fernando? Muy bien. ¿Cómo es esta mujer? Complicada. ¿Por qué? ¿Cómo definirla? ¿Vos cuánto tiempo estuviste con ella trabajando? Seis meses. Seis meses. Y dejé de trabajar con ella por sus problemitas. ¿Problemitas? Sí, porque no sé cómo definirlo. ¿Pero qué? ¿Problemas de orden emocional? Emocional, edad, o sea... ¿Cómo edad? Y ella creía que era floricienta más o menos. ¿Cuántos años tiene ella? 48. 48, ¿por qué floricienta? 48 nada más. Pobre Bertotti. Hablaba como nena, se comportaba como nena. Ella es alineada. Sí, es muy alineada. Pero después mostraba otra imagen. ¿Ah, sí? Era todo muy contradictorio. ¿Siempre es alineada o va cambiando el personaje? No, no. Todo muy contradictorio, porque discutíamos, por ejemplo, le armaba la imagen y además estaba en el hipódromo de Palermo, ahí la conocí. Yo trabajaba por una revista que ya no está más, Maxim, que ahí... Ella la llamaron para hacer producción, yo era el productor de la revista. ¿Vos hiciste la del caballo? ¿La producción del caballo? Sí, la armé yo también. ¿Y cómo surgió eso? Fue una propuesta de revista que hizo ella. Nunca salieron. Nunca salieron. No, pero digo, la idea de hacer esa producción, digo, surgió de ella, dijo, yo tengo unos caballos, vamos al hipódromo. Cuando la conozco en la locación que era en unos lofts en Palermo, ahí se hicieron las fotos del interior y después ella ofreció el estudio con los caballos y fuimos a hacer. ¿Cómo llega a sacarse la foto? ¿Quién la lleva a esa locación? Eso no sé, porque me lo pasaba todo el director de la revista, el itinerario, las referencias. O sea, la revista, perdón, porque yo tengo otra versión, disculpame. Ahora, la revista, Maxim, ¿se interesó en ella? Porque a mí lo que me cuentan es que... Sí, ella llegó, de hecho, cuando llega, llega con su peluquera y otra chica. Siempre hay algún contacto. Pensé que apunté a la otra chica que iba a hacer las fotos, no a ella. ¿Pero la compongan por qué? No sé. No, a mí lo que me quedan apuntando, jamón. Me cuentan otra historia, me cuentan que vos... Disculpame, ¿vos hiciste Maxim, Carla? Yo hice Maxim. Me imaginaba. Bueno. ¿Cómo llegaste a la revista? Te convocaron. La convocaron. Te convocaron porque yo ya trabajaba en la tele, claro, correcto. Bueno, pero a Carla la reconocía, esta chica no la conocía nadie. Pero a eso voy, digo, a Carla la llamaban porque ya la vieron en la tele. Sí, pero en un momento sacaban las mujeres bombas conocidas y empiezan a buscar chicas muy bombas o sexys. Pero había desconocidos en la revista también. Es verdad, en un momento eran miras a mujeres. Pero no daba el target de la revista. No, pero perdón, puedo... Claro, porque ella había sido tapa crónica, la contratapa. Que no es ella, fue contratapa de crónica. Pero lo hizo conmigo, ya estando conmigo. Ah, eso fue después. Pero vos la conocés ahí. Yo la conozco la producción de Maxim, que no entendía. No, pero a mí lo que me cuentan con respecto a esto, a favor de la doctora, ¿no? De la abogada. Una, vamos. Creo que una, una. Una a favor. Una a favor. Una a favor. A favor, me cuentan que ella te da dinero a vos porque vos le prometiste que iba a salir la producción en Maxim. Esto es lo que me... Porque ella paga, paga por estar, ¿no? Paga por pertenecer. Claro, por pertenecer. Ella lo dice que te dio un dinero que hicieron la producción y que después la producción nunca salió. No, porque a mí me lo pasó el director de la revista, lo que conté recién. ¿Quién era el director? Germán, era en ese momento. Y yo no sabía ni quién era la modelo. Cuando llegó, no te digo que me quedé... Se quedó a la modelo. Ah, ok. Y cuando viste a la modelo, ¿qué te pasó? ¿A ella? No pensé que era ella. Claro. Porque no me daba el target de Maxim. O sea, Carla, todo ese tipo. Chicas joven. Ahora, igual estamos hablando de hace cuánto. Cinco años atrás. Ah, cinco años. Se había pasado el segundo error. Claro. Sí, exacto. ¿Y por qué no salió nunca la producción? ¿Cómo? ¿Por qué no salió nunca la producción? Nunca salió la producción porque no gustaron las fotos. Claro, no le gustaron las fotos. Salía muy dura en las fotos y después hicimos las del caballo que tampoco salió. ¿Y vos no pudiste defenderlas como productor? Porque viste que el productor no hace la... No, él se fue el productor de las fotos. ¿Y cómo la defendes? Después si miraba, la verdad que... Las fotos del caballo, entonces, también estaban pensadas para Maxim. No, después ella ofreció el tema del caballo y hablé con el fotógrafo. ¿Por qué ella genera las producciones? Ella misma se hizo las fotos. Había un asistente. Había un asistente que aparte también le hacía sacar las fotos con una cámara común, como están la mayoría de las fotos. Esas son las de la asistente. Esas son las del asistente. Ella generaba todo ese tipo de cosas. No, esa producción la hice yo. ¿Y el asistente a título de qué lo tiene si ella no trabajaba de nada? Pero ellas están re lindas. ¿Por qué no las publicaron? No, esas fueron un book personal de ella que lo pagó. Ah, sí, son book. ¿No son las de caras esas? No. No, no. ¿Y para qué quería un book una abogada? Porque quería llegar a Matías Salé en ese momento. Ah, vos confirmás esto que nos contó totalmente. Si yo la lookeaba en base a Graciela Alfano, tenía que ver el tono de pelo de Graciela y íbamos al peluquero. Ah, ¿la iban siguiendo a Graciela? Sí, totalmente. Hice una seguidilla de cosas. Era terrible. ¿La conoces personalmente? ¿Alguna vez se vieron Fernanda y Graciela? No, nunca. ¿Nunca la fue a ver a ningún teatro, a buscarla la salida idea? O sea, la veía por la tele y le gustaba parecerse... Pero la obsesión por Graciela Alfano era... No es la primera, ¿eh? No, pero digo, era en búsqueda de Matías Salé. Hay muchos que van al cirujano con la foto de Graciela. No, pasa nada mal. Pero digo, no era por Graciela, sino por Matías Salé. Siempre admiró a Graciela Alfano y ella decía que era muy parecida, que la habían bautizado en no sé en qué programa, como la niña Alfanito. Sí, como la Alfanito. O sea, ella te iba con la foto a vos, quiero esto. Quiero esto. Que era Graciela Alfano. Cecilia, ayer lo que contó, no sé si coincidís vos, es que ella quería a Matías Salé, no por Matías Salé en sí, sino para pegarse a la historia de Graciela Alfano. Claro, siguiendo la ruta. Esa me dijo. Para hacer la contracara de Graciela. Exacto, que si estuvo con Graciela Alfano, que a ella obviamente también le iba a dar. Claro. ¿Y cómo termina la relación entre ustedes? ¿Con qué pasó? Hubo muchos cortocircuitos, por así llamarlo, porque es lo que te digo, es muy nena, muchas cosas, una mujer grande. Como caprichosa. Exacto. Y entonces, me dicen gato, en cañitas, a las 7 y media de la mañana, taco de 15, calza brillosa, pestañas bostizas, ojos negros, boca roja. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ella anda siempre enluqueada así, todo el tiempo. O sea, así llegaba al gimnasio y se ponía las zapatillas. Como en tacos, en tacos al gimnasio. Sí, pero después entraba y se ponía las zapatillas. Ah, bueno, eso lo que pasa. Pero vos decís recién en cañitas, ¿verdad? ¿Vos la conociste durante la época donde ella vivía en Palermo? Sí, porque yo la conocí en el Maxine, después, porque tenemos los mismos perros, ella hembra, yo macho, y los íbamos a cruzar. Y ahí pasamos teléfono, empezamos a hablar y después me propuso trabajar con ella. ¿Y el departamento de Palermo es de ella o es de Ismael? No, yo nunca, ella no vivía en el departamento. Ahí vivía siempre con los padres en flores. Sí, en flores. Que de hecho me he ido a quedar en la casa de ella. No puede ser alquilado. ¿Y cuándo es que se quedaba en Palermo entonces? En el Estud se quedaba. Ah, en el Estud se quedaba. Sí, no, no, en ningún departamento. Ella usaba el Estud como oficina, como casa. No, porque ahora está viviendo en Palermo en un departamento. Ahora no sé, porque le perdí rastro hace tiempo. Y el Estud se quedaba a dormir. Sí, se quedaba a dormir. Bueno, lo que sí hacía con él era que él la llevara a todos los boliches en busca de Matías Salé. Se lo quería encontrar sí o sí cuando yo le negué que no se lo iba a presentar. ¿Se lo encontró alguna vez tú? No, nunca. Qué mala suerte. Fernando, no es una gran diferencia. Ahora, ya que no llegara Matías Salé es grave. Habla mal de ella porque todos llegaron a Matías Salé en algún momento. María del Mar. Bueno, en algún momento fue al country y se vinculó con una persona del country. No, pero el problema es que no llegó. Algo le está fallando. El operativo falló en ese caso. Tenemos el prontuario amoroso, doctora, no se eloje. Ojo. Porque la otra vez le dije prontuario y se enojó. El prontuario amoroso. Sus relaciones del pasado porque ha tenido varios romances. Algunos con deportistas, otros con gente que no es desconocida. Fue variando. Es botinera. En el prontuario, es botinera, es baquetbolera. Cestera. 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 Son las del básquet. ¿Cómo saben ustedes dos? Están bastante informadas. A ver, vamos a repasar los romances de la doctora Hotz porque incluso hay un casamiento legal dentro de su historia. Tenemos las primeras imágenes. El primero es Javier Aníbal, que es el que conocemos. Vino a los programas, estuvo acá hace un tiempo. Cantante de cumbia, de Fernanda y los dulces. Habló hasta ahora bien de ella. Ese disco que habló maravillas. Fue el único que habló bien de ella. Ahí están juntos, ¿no? Hay arreglos. ¿Qué? Hay arreglos. ¿Arreglos de qué tipo? De tema de música y demás. Claro, él la acompañó. Estuvieron, creo que me contó, un año y medio juntos. Y después, bueno, la pareja se diluyó. Se diluyó porque ella se quería casar y él no. Sí, claro. Con todos pasa a los mismos. Eso dice él. Con todos pasa a los mismos. Ah, ella se quiere casar. A todos los asusta. A todos los asusta. ¿Por qué los asusta? Porque ustedes son maris. Ustedes la odian a la doctora J. No, pero querer casarse no es asustar. Fuimos amigos de ella. Ustedes están complotados con Andrea. Ella es seria. No, para nada. Ahora, ¿nunca se le planteó la idea en la cabeza de tener hijos? ¿Nunca les habló de la maternidad? ¿Y si ella no creció todavía, cómo va a tener hijos? Claro. Ustedes son maris. Cuando un nene crean otro nene. Vamos, recién decían que es botinera. Tuvo un futbolista del ascenso que se llamó Juan Brunetti. Amigo mío. Ah, amigo tuyo. Amigo, ¿cómo me lo hago? Ahí está. Qué chico es el mundo. Con Juan Brunetti, futbolista del ascenso, se quería casar y él la dejó. Cuenta la historia. Es robacuna, ¿eh? La dejó él. Ay, robacuna. Ah, la dejó él porque ella como que lo empezó a apretar, que quería ponerse de novio. Además, se veía muy seguido. Ella no le dejaba gastar en nada a él. Te pagó el taxi, te pagó el restaurante. ¿Lo mantenía? Sí, exactamente. Él la pasaba a buscar por la casa de la madre, en flores, un montón de cosas. ¿Por qué decís que es robacuna? ¿Y qué tiene de malo? No le gusta nada. Acá tenemos a Nancy que es robacuna y nadie le dice nada. No, pero para mí, hay una diferencia. ¿Cuál? ¿Cuánto? De nada. Estos chicos tienen 20 y pico. Ella ahí también era más joven. Bueno, pero son del pasado, claro. Sí, aparte yo hace tres años que tengo relación. Nancy, la que puede, puede. Y la que no, que se quede con lo que yo le hago. ¿A qué edad se empieza, con qué diferencia de edad se empieza a hacer robacuna? Y 15, yo diría. Con 15 años lo diferente. Siempre lo acomodas a Nancy si comés fresco, que se pone el rango de ella. 16, 17. Me voy a poner a defender a la abogada Jot. Pero claro, si vos comés fresco, está muy bien. Buena dupla, vos y la abogada Jot. Sí, ¿sabés qué? Ay, Dios. ¿Hay una anécdota con Juan Brunetti en un cumpleaños? Sí. El cumpleaños de ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué trágico? Porque hubo mucha organización, además mucho trabajo para que salga todo bien. Y bueno, nada, habíamos quedado con ella, que iba a ser un tema musical. Ahí va a cantar. Sí, yo he invitado productores y demás, porque como yo siempre la estaba ayudando, aparte. Bueno, llega tarde a mi cumpleaños, ya estaba toda la gente. Bueno, se sienta en una de las mesitas de afuera, porque tenemos afuera y adentro. En el Zoom. Y cuando la voy a buscar, aparte para cantar el feliz cumpleaños y todo, Fernanda, Fernanda. Revisé todo el lugar, Fernanda no estaba. Miro, digo, porque yo ya sabía la historia con Juan y ella. Le había agarrado hambre. No estaba Juan. ¿Qué pasó? Entonces, no, y aparte la presentaba en el cumpleaños, ¿entendés? Claro, porque era el numerito musical de tu cumpleaños y además aprovechar que para presentarla artísticamente. Y ella se fue a hacer el numerito privado. Y Fernanda no estaba, no estaba, no estaba y Fernanda se fue con mi amigo. Ah, se fue de tu cumpleaños y nunca te cantó. ¿Pero vos andabas con el futbolista también en este momento? No, 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 mi amigo. Cecilia, ¿y cuándo volvió? Yo siempre le presentaba a mis amigas. ¿Cuánto tardó en volver? Nunca volvió. Nunca más volvió. Nunca más. ¿Cuánto tiempo pasó? Recién me respondió el teléfono como, no sé, a los tres, cuatro días. Tiene problemas con el teléfono. La había pasado bien, pero por ahí quedó abotonada. Y se ve que sí. No sabemos. Lo que te pido de. Dejenla vivir. No están al día y arrancamos. Puede pasar a cualquiera. 11, 11 de la mañana. Vamos a un próximo caso de la abogada Hot. En este caso tuvo un trabajador de aduana también, de nombre Fabio. Este es otro de los romances. Creo que está bueno tener uno en la aduana. Es el que está ahí, claro. Hoy por hoy, hoy por hoy es el point. Ahí se puso a vender Victoria Sica. Ahí están con dos amigos más y Fabio, yo que está al lado de la doctora con la camisita abierta. Ella se quería viajar a Miami, así que bueno, iba recolectando contactos. ¿Viajó mucho la abogada? No, muy poco. Ahora el mío se iba a Miami. Iban a Miami. Yo me tenía que ir a Italia. ¿Y qué hacían en Miami? No, no, no. Ella quería que fuéramos a Miami porque yo me tenía que ir a Italia. O sea, se le antojaba cosas como para... ¿Y nunca fueron entonces? Ella fue yo, no la van a ir. ¿Fueron, se pagaron? ¿Hacía compras? ¿Y qué compraba? Ropa, zapato. ¿Y este hombre qué caro? O sea, que tiene un buen pasar. Yo todas las semanas hacía compras en cañitas de ropa. Cecilia, este hombre Fabio, ¿era funcionario? ¿Qué cargo tenía? Pobre Fabio. Pobre Fabio nos va a matar. ¿Qué, es casado? Nos va a matar. No sé ahora. Ah, pero por algo te haces... No, pero ellos habían empezado una relación y la señorita seguía con el basquetbolista. Vamos a él, vamos a... Pobre Fabio. A su faceta cestera, como dicen ustedes, los basquetbolistas. Es hermosa la vida de ella. Se llama Cristian Cortés y es este que está en pantalla. Acá mejoró. Y salió con Fernanda. Este le gustó a Ana Pele. Acá mejoró. Acá Nancy, acá Nancy. Acá pruebo. Nancy, acá dice más de 20 años de diferencia, dice la placa. Ahí tenés. Acá es Robacuna ya. Está muy bien. Nancy. De 15 para arriba, es Robacuna. Bien que morderías ahí. Pero no le dicen Robacuna a Macri, por ejemplo. De mí tiene 20 años de diferencia. No, no te vayas. No, no te vayas tan lejos. No, no. No, no. No, no. Es una cuestión de hombres y mujeres. Deja tu rencor con el pro. ¿Por qué? Por favor. Nancy es la envidia. Era como muy fuerte la historia con el gestero. Ahí está. Ahí está. Atrás de ti. Porque era un tireo. Era un tireo y afloje. ¿Por qué vemos? Y porque él era muy chico. Ella quería otras cosas. Tenía 20. Pero a su vez ella se hacía como que lloraba por él. ¿20 años tenía él? Sí, 19, 20 años. Y también a él le pagaba todo. Todo. Es lo que me cuentan que le pagaba todo. Hasta se habla... Bueno, es generoso. No, está bien. Pero se habla de un departamento. El alquiler del departamento cuando él venía de Rosario a Buenos Aires. Ah, el alquiler. Porque es rosarino. Bueno, en una estadía le pagaban a poco. El pobre chico no debe estar enterrado. Y después contaba con nosotros en Opium, que era donde iba a morir. Además, si ella vivía con los padres, está bien. Tenía en el departamento para sufrutuar. Y pero obvio, chicos, yo les contaba ayer que ella siempre estuvo con la madre. ¿Por qué vivía con los padres? ¿Por qué vivía con los padres? Porque yo nunca quería irse de la casa. Porque es Floricieta, ¿no? Oye, pero digo, capaz que a lo mejor sola la pasaba mejor. Nunca se le cruzó por la cara. Porque era muy... Era muy como que cuando salía con nosotros siempre la teníamos como que cuidar, ¿me entendés? O sea, pasábamos a tener nosotros... Nosotros vivíamos con la sobrinita, más o menos. Claro, claro, no pasábamos a ser nosotros los padres de ella. Bueno, igual discúlpenme, pero ustedes salían con ella. Ahora no la vengan a destrozar. Sí, porque no salía. Me daba la... Pero no sabíamos cómo era. O sea, al principio yo ya te dije ayer. Pero algo le gustó de ella para entablar una relación. ¿Cuál era el beneficio que les traía a ustedes de ser amigos? No, ninguno. Yo trabajaba... Me daba la cosa porque estaba todos los fines de semana con los padres, sola. ¿Vos tenías solo una relación de trabajo con ella o pasó a ser amistad? La veía tres veces a la semana y los fines de semana. Y después... Vos trabajaste con un montón de famosos. Te conozco de otros escándalos. Fer, ¿te tenía contratado fijo? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo tenía contratado fijo. ¿Y para qué? ¿Ella se maquillaba para ir al Estud? ¿Para dónde necesitaba tanto? No, no trabajaba porque estaban al Estud. Fernando, ¿cuál fue la peor famosa con la que trabajaste? No puedo hablar. ¿Me querés decir algo? Elegí una de todas, ¿tuviste tanto? Con Carla trabajaste divina. Carla es divina, pero yo te pregunté la peor, no la mejor. Y con la que me llevaste vos a tu programa. Sabía que ven, aprovechá que estuvo... Con Fernanda Vives. La ex de la Tota. Después me terminó pidiendo disculpas. La ex de la Tota. No le va a gustar. Porque le hizo lo mismo a ella, ¿viste? O sea, Fer Vives para vos fue la peor. No, 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 no. Ah. Mariana. Le pido disculpas. Mariana de Melo. Exacto. Ah, ah. La de Melo. Vos también no te ahorrás nada con las clientes. Pero es trabajo. Bueno, es su trabajo. Trabajo freelance. El paga, hace maquillaje. ¿Fernanda Herrera tuvo algo con la Tota Santillán? ¿Quién? Fernanda Herrera. No, 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 no. Eso no. ¿Que sepamos? No, porque no es el target. No le gustan la gente mayor. Sin embargo, a mí me cuentan que ella, digamos, se acercaba a él. Sí hay coqueteo, porque sí. Dice que ella lo echó, sí. Pero él pasó. ¿Es de coquetear ella? Pasó, pasó. Le gusta seducir. Sí, se hace la nenita y por ese lado le gustan mucho a los tipos. Pero el único más grande que salió fue con el de la aduana, con Fabio. Sí, y después se enteró, porque declaró, hicimos las fotos, ¿quién nombró las fotos del diario popular? Crónica y popular y ahí declaró que estaba con este chico. Ahí contaba lo de la aduana. Y bueno, también hace así como cosas raras, quería hacer de brujería, hechizos, todas esas cosas. ¿Cómo hechizos? Hay magia negra también, acá no me veo que hay magia negra, ¿verdad? Va a terminar siendo la culpable de lo de Matías. Tanto se habló, ¿viste? ¿Cómo que, por ejemplo, porque yo tengo entendido que eso viene de herencia, lo heredó de la mamá, de Olga. ¿Quién heredó? Porque el tema de las brujerías... Porque ella dice que le baja un pie. Olga es una divina. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vos la conocés a la mamá? ¿Qué le baja un pie? ¿Qué le baja un pie a ella? ¿Cómo le baja un pie? Sí, él la vio en escena aparte, también. Y en casa también dijo. ¿Me estás hablando en serio? No, yo te hablo en serio. Sí, por supuesto. ¿Cómo es esto de que le bajó un pie? No, no sé que le bajaba, pero ella... Ella sentía que le bajaba un pie. Que entraba en trance. Sí, una cosa así, pero bueno. No, pero terrible, en el estudio, en el hipódromo. Era entre trágico y cómico. Pero qué, se paró, estaba en el medio del estudio y empezó a... No, se iba a un box donde no había ningún caballo y estaba con los pelos... En mi casa quería hacer lo mismo. No, no, no. Pero qué, se arrodillaba y estaba así. Como una convulsión. Sí, con los pelos así. Como que se le metía en el cuerpo a alguien. Se le metía en el cuerpo a alguien y se que le bajaba como un pie. Me explicó en su momento, pero si hoy te digo la verdad... Pero no les dio miedo. ¿No tuvieron miedo ustedes? Sí, a mí sí. Es la vio en escena. Por eso nunca más fui a la noche a acompañarla. En mi casa lo propuso. Pero a ver, Fernando, describime la escena. De repente estaban tranquilos en el estudio. No, en ese box no había ningún caballo, estaba ella. No había nada. Me dijo, bueno, vos quedate en la puerta, cualquier cosa, anda y vení del estudio al box del caballo donde fue ella. Y estaba en el medio, en las pajas, y ella sentía en el medio y no sé qué es lo que hacía. Como si estuviera poseído por un espíritu. No, cosas así, los pelos en la casa, así. Estaba mal medicada. ¿Y cómo salió? ¿Cuánto le duró el trance eso? Más de media hora. Más de media hora, sí. Media hora. ¿Y cómo salió? ¿Cuándo salió, qué te dijo? Normal. Que la dejara, que no le hablara por un rato, que tenía que... O sea, se dio cuenta lo que le había pasado. No, pero me dijo que eso era normal, ella me contó. ¿Ah, le pasaba siempre? Sí, lo hacía, pero... Y hacía, le provocaba. Era como un ritual. Era como un ritual que hacía de cambios de energías y demás, porque en mi departamento lo quiso hacer y yo me asusté cuando empezó con lo del PAI, las energías. Uy, acá hay energías fuertes, decía. O sea, se entiende energías... Tenemos que hacer algo, tenemos que limpiar. ¿Y cómo limpiaba? No, no la dejé limpiar, imagínate, porque me empieza a contar que va a bajar un PAI. Y además, pero prefiero quedarme con las energías que hiciera algo en mi casa y quede. Claro, porque no era que le agarraba de pronto, sino que, digamos, hacía un trabajo para estar poseída. A veces le llegaba sola. Ah, el PAI. Le llegaba sola, le bajaba sola. ¿Cómo que le llegaba? ¿De repente? No sé qué era, porque en su momento te digo, me explicó, pero... No entiendo nada, digo, ¿qué tiene poderes ella? No es que recurre, ¿ah? No, no, no. A ver, a ver... Por ahí capaz que por eso es como que no tiene todos los patitos alineados. Pero espera, decime, a ver, Fernando, te pregunto, la primera vez que te dijo esto, ¿qué te dijo? Mirá, me voy a ir un segundo, acá este box. Va a pasar esto y esto y esto, no te asustes. Sí. Bueno, pero yo lo tomé, dije, ya no le tomaba las cosas en serio, ¿entendés? Pero cuando te dijo, va a pasar esto y esto, ¿qué es? Me dice, voy a ir sola, me va a bajar algo, qué sé yo, no te asustes. Bueno, lo que yo decía recién, bueno, hace un ratito, es que la mamá Olga, también, digamos, tenía contactos con el tema de la brujería y todo esto, ¿no? Y seguramente lo debe haber aprendido de su mamá. ¿Vos la conociste? Sí, Olga divina, pero no, no tengo... ¿Qué pudiste charlar con Olga? Porque la verdad que, bueno... Una divina. En ese momento no estaba presa. No, 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 no. No había estado presa por el tema de los abortos. Íbamos a las carreras que hacían en el hipódromo, venía el estú. Una divina porque... Ahora que no sabías qué hacía ella. ¿Persona? No, no, no. Ahora, volviendo a Fernanda, ella consultaba con especialistas en el tema, ¿ustedes saben? Sí. Si iba a haber algún exorcista, si iba a haber algún brujo. Yo la llevé, yo la acompañé a uno. ¿La acompañaste a un brujo? Sí. ¿Conocido? ¿La verdad es qué? ¿Qué quería hacer ella? Fama. Sí. Ah, ¿le pedía fama al brujo? Sí, sí, sí. ¿Es conocido el brujo? No, no sé. Ah, no. Bueno, le funcionó. ¿La llevaste, pero no sabía? Sí, claro. Hay que empatar el nombre. Ojo, ella le pedía fama y él le decía que había algún tipo de ritual. No, no, no. ¿Prenda a ver? No, porque no hacía nada de esas cosas raras el señor. O sea, no hacía magia negra. No, no, no. Después había ido a ver a otro de ella. Bueno, pero funcionó. Ah, después fue a ver a otro. Que me había contado a mí, que trabajaba con Sana Muerte y todo ese tipo de cosas. Que era el que más le hacía todo el tema de que iba a ser famosa. Pero bueno. O sea, ella cree en estas cosas. Sí, por supuesto. Si es el momento que dice que le baja un pai, imagínate. Le debe estar clavando muñequitos a ustedes en este momento. Bueno, igual lo logró. Llegó a la fama. Que practica el umbandismo. Si me clava muñequitos, cuento a lo peor. Si le bajaba un pai. Adelantémoslo, por los dudos. Me lo guardo para cuando pinche. Te guardás un capítulo. Si nos pincha. Unos cuantos. Y lo peor que tiene que ver con qué. ¿Y saben cómo era? Dejá que pinche el muñequito. Y te contamos. Ustedes no la vieron hacer los rituales. Solo vieron el episodio este del estudo. Sí. Y no, sola. Sola. Él lo vio y quería hacer en mi casa y yo no se lo permití. Pero vos ya sabías lo que había pasado ahí. Pero yo ya sabía por comentarios de ella. ¿Entendés? Solo que no le quería hacer caso. Porque ese tipo de cosas me dan miedo. Te dan miedo. Y sí. ¿Qué te parece? Ahora, ¿ella conocía a la persona que te bajaba este pai? Sí, a mí me lo nombró, pero... Pero que era alguien muerto, alguien... Era nombre de mujer. Ah, era un nombre de mujer. Sí, chicos. Es muy fuerte. Esa es muy rara. ¿Conocido o...? No. No, no. Pero no te intrigó en ese momento cuando vos la ves ahí... En trance. En trance, por decir algún día. No, sería así, me asusté y después nunca más cuando me dijo... Voy a ir a la noche, ¿podés venir? Dije, no, no puedo. Pero ¿qué hacías? ¿Se contactaba con gente muerta? ¿Qué era lo que hacías? Me lo explicó, pero bueno. Y gritaba. La verdad que fue muy desagradable la situación. ¿Vos escuchabas gritos? ¿Ella pedía auxilio? ¿Cómo era? Era como que... Hace ruidos raros. Como que tosía, cosas así. Como que tosía. Sí. Que estas cosas como que escupen y ya... Viste que a veces salen y empiezas... Es porque no la quiere invitar acá, pero... Y el movimiento así, ¿entendés? Que media hora más o menos dura eso. ¿Cómo es el movimiento? Así, tabaco. Para abajo. Sí, sí, media hora, seguro. Pero tirada en el piso, parada. Sentada, sentada. Sentada, en una silla. No, 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 el paja. Ahora el paja. ¿A vos no te dio por llamar a alguien de ahí del estudio? No, porque ella me... Algún veterinario. No, algún veterinario. Alguien que al menos la pueda socorrer. No, y los cuidadores de caballos ya dormían, así que por eso lo hacía a la noche, para que nadie se... Ah, para que nadie se... Pero ella te dijo si le pasaba desde chica esto, si era un don que le vino de grande... No, cada vez que no le pregunté tanto, porque como no me... Te dio miedo. Sí, no me gustó esa situación. Y tampoco te dijo por qué lo hacía, no sé, era un rito para pedir algo, para... Ahí estaba, mamá. De pedir fama, solamente para pedir fama. Solo la fama, no pedía amor. No, ahí estaba mal con el chico. No, no, estaba mal con el chico. Ah, con Cristian. Con Cristian. Ah, con el basquetbolista. Y entonces pedía que vuelva a mi enamorada. Y pedía por él. No, estaba encaprichada, no enamorada, porque si no, no salía con otras personas a la vez. Era un capricho que tenía. Ahora, ustedes tuvieron seis meses de relación con ella. Digo, es impresionante, digamos, tuvieron una inmersión en la vida de la boda. Sí, pero yo seguí siendo amiga de ella. Él cuatro años. Seguí, ella me hizo pelear con él. No, seis meses, pero... Seis meses. Y intensos. Muchas cosas. Estábamos todos los días juntas, eran las siete y media de la mañana, Sí, sí, conoció a la familia. ¿Y qué haciéndole junto? ¿Cómo? ¿Qué haciéndole tanto tiempo junto? Nada. Estudiaba para rendir, querías rendir para lo de contador escribana. 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 Escribana, que ya era abogada. Que nunca lo daba. Que nunca lo daba. Iba ahí. Lo daba mal, la bochaban y así todos los años. Ah, sí, rebotaba mucho. Sí, todo el tiempo. Pero se terminó recibiendo de escribana, porque ya se presenta como escribana. ¿Por qué te reís? Y ahí se estaba hablando con el escribano de Showmatch. ¿Cómo? Ese caso me faltaba. Otra de sus relaciones, que los dos negaron. Los dos negaron. Sí. Tanto el escribano de Tinelli como la doctora niegan. Sí, pero la cara del pobre no lo podía evitar. Ah, eso es lo que te iba a decir. ¿Viste cuando lo poncharon la cara de él? Lo dice todo. Hay cosas difíciles. Ustedes confirman la relación entre la doctora Hoth y Eduardo Jorge, el escribano de Showmatch. Totalmente. ¿Cómo fue? Se vieron. Atención, Tinelli. Salieron a cenar. Sí. Y el... ¿En cañita? No recuerdo bien el lugar, pero el señor quiso pasar a segunda planos y la señorita no. Ah, le cortó el rostro. Al principio. Al principio. Al principio. O sea, la primera vez la lleva a cenar. Sí. Él quiere avanzar, quiere ir más allá. No sé, quiere ir al departamento. Ni un besito le dio. Bueno, Ángel, una dama. Ni un beso. Se hace la niñada. La primera cita no. Recordemos que tenía 14 años. Y ella lo negó. Y después siguió. Y ahí el señor no la llamó más por un tiempo. Y después cuando estuvimos juntos, ahí ella volvió a empezar a escribirle. Sí. Y ahí concretaron. Ahí concretaron. Ahí concretaron. Sí. No, no. Todo. Todo. Completito. Sí. Completito. ¿Por qué la niega? Y contaba. Y pero se notan las miradas en la cara de él. Y digo, si vas a volver a lo mismo, no te va a atender más el teléfono. Ellos viajaron a algún lugar. Porque, bueno, qué poco caballero. Che, una cena sola. Le podría haber invitado un parmata. Bueno, a veces ahí. Pero somos grandes, gordi. ¿Qué vas a hacer? Pero eso era muy bueno, charlaría. Que ella se haga la niñada no significa que no sea grande. Viajaros juntos. Para estarisqueando con otra persona de su edad. Aparte, si vos alguien le decís, mira, meteme en el bailando, también tenés que marmar una cena. Pero por eso, el escribando que era un step, un paso de un step. Y ella buscaba, buscaba escalar y iba buscando. Para ingresar al bailando. Se hizo amiga mía. A mí lo que me cuentan decir es que ellos se tomaron un fin de semana a un campo. A una estancia, lo hemos contado casi. Sí, mira, todo puede ser. Porque ella siempre cuenta la mitad de las cosas. O sea, nosotros sabemos que sí, que es todo. Por eso olvidó. Pero fue esa vez y no hubo otra vez con el escribano. Y porque el escribano estaba con novia. Ay, pobre el escribano. ¿No es casado el escribano? O es soltero. ¿Qué habrá hecho el escribano para merecer esto? ¿Quién tiene doble el escribano? ¿Por qué el escribano? ¿Le gustó? Sí, pero ya está. Y bueno, sí, después ya está, la verdad. Pero el escribano le prometió que la iba a introducir en el bailando. Ella le pedía. Ella le pedía. Ella le pedía. No es el escribano. Ella moría por estar en el escribano. No es el escribano, pero vos, Carla, sabés que siempre hay alguno que te dice vení, yo te llevo a showman. Sí, debe haber sido. Lo conocés a Marcelo. Después nunca lo ves a Marcelo. No, a veces las propias mujeres fantasean con eso. Perdón. Siempre hay chanta. Digo, que a veces las propias mujeres fantasean con eso. ¿Sabés qué hablaste, Miriam? ¿Ustedes ayer tuvieron un enfrentamiento? Yo me enteré ayer cuando terminó el programa. ¿Tuvieron un cruce? No, 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 perdón. Yo lo vi. Yo también lo vi. Yo también. ¿Qué pasó? ¿De dónde se conocen ustedes? ¿Qué? ¿De dónde se conocen ustedes? No sé que lo cuente la señora. ¿Lo cuento? ¿Conta vos? Me dijeron que ayer se pelearon cuando te fuiste. No, no, tampoco pelea, tampoco pelea. En el 2006 la conozco a Miriam por una chica que trabajaba en promociones. Hacíamos promociones las dos. Eran todas promotoras. Promotoras. Por Silvina te conocí. Pero hacíamos promociones. Bueno, nada, yo andaba buscando el alquiler de un departamento. Sí. Porque hacía un año nomás que yo vivía acá. Y me la presentaron, que ella tenía un departamento para alquilar. Y bueno, así nos conocimos. ¿Y convivieron? No, no, no conviví con ella. ¿Te alquiló el departamento? Me subo alquiló un departamento. No entiendo nada, explíquenme. ¿Cómo fue, Miriam? ¿Qué? ¿Cómo fue? Me subo alquiló un departamento ahí en Bonplan. No, no fue así. Sí, ¿cómo no fue así? Lo único cierto es lo de Bonplan. Es el departamento de Bonplan. Pero vos me subo alquilaste un departamento. ¿Cómo no fue así? No, es mentira. Andrea que presenció la discusión. Es mentira lo que vas a decir vos seguramente. Andrea que presenció la discusión. Yo nunca dije nada. Escúchenme, chicas. Perdón. Andrea presenció la discusión y me contó que Miriam la trató de chorra. Sí, me trató de chorra así de la misma parte. Y automáticamente ella me contestó algo sin que yo le dijese por qué. ¿Vos le dijiste chorra ayer a ella? Porque quité a robo. No, yo le dije fuera del aire algo porque ella me quiso saludar. Yo le dije no, no, no. O sea, algo en privado. No me saludes, le dijiste. Claro, le dije primero tal y tal cosa y ella automáticamente me respondió. Primero devolveme todo lo que me robaste. Acusando, acusando a lo que yo le decía. Yo nunca hice referencia a nada y ella, o sea, correspondió automáticamente. No, no, te dije, seguís pensando lo mismo. ¿Vos le robaste a Miriam la discusión? Andrea escuchó todo. Que lo cuente Andrea. ¿Cómo fue? ¿Qué le dije? ¿Qué me contestó? ¿A verla testigo? No, yo escuché, bueno, sí, como lo relata ella, la saludaste porque saludaste a todas. Y sí, por respeto, ¿no? Ella se negó a saludarla y inmediatamente lo que le dice Miriam es devolverme las cosas. Primero, antes de saludarme, devolverme las cosas. No, le dijo chorra. Bueno. Te choreaste, dijo, aparte, usó ese vocabulario. Sí, pero ¿y dónde están las cosas? No, es que el vocabulario no es el problema. ¿Qué le robaste a Miriam? Cecilia, el vocabulario no es el problema. Los actos son el problema. Yo nunca subo alquiler nada. ¿Vos tenés algo? Sí, me subo alquiler. ¿Y los recibos que me dan cuando te pago el alquiler? Es mentira. ¿Qué te robó, Miriam? Es mentira. No es mentira por estar testigo mi hermano. Mirá, mi abogado me dijo que si yo no tengo una denuncia hecha, acusar a alguien de ladrón, aún así haya sucedido eso, te pueden, inclusive, aún siendo el damnificado, te pueden hacer un juicio por injuria, bla, bla, bla. Bueno, la corro a Cecilia, cuando vos recibís el departamento, ¿qué te faltaba? Esto fue hace 10 años, yo nunca subo alquilé nada, mirá, esto es así. ¿Me subo alquilé este departamento? ¿Me dejas hablar ahora a mí? Sí, claro, mentira. Yo hace 10 años. No, porque yo nunca dije nada. No, aparte tengo testigos yo, o sea. ¿Testigos de qué? ¿Y de que vos me subo alquilabas ahí, la gente que me conoce de ahí, del departamento? Y sí, Miriam, no seas cara dura, boluda. No seas cara dura, yo no dije nada. Que me dabas un recibo, decías, Miriam, tengo los recibos, ¿sabes? Mi mamá, mi papá, todo el mundo. Yo no fui ni en cinco, tu mamá que estaba con cáncer. Mi hermano. Ah, y tu mamá y tu hermano, los dos, sí. No, yo le presté a ella un departamento. No, no me presté nada, porque no éramos amigas aparte, ¿cómo me va a prestar? Pero, ¿me dejas hablar a mí? No, yo te voy a contar algo. A mí, yo no voy a exponer acá como soy yo en la vida, yo me manejo así, yo aunque no conozca a alguien, a mí me nacen las cosas y me nacen. No, pero es mentira. Dejame exponer a mí. Me dabas un recibo, qué cara dura que soy. No voy a alquilar porque yo lo tenía alquilado por un año al departamento y bueno, fue pasaron cosas. Sí, por eso me lo subo, alquilaste. Bueno, no se van a poner de acuerdo, chicas, vamos a dejarlo acá. Gracias por venir, Cecilia, gracias por venir, Fernando. Pero miente. Y dale, gracias por venir, Miriam, también. Porque tuve a acusar gratuitamente a alguien, no gano nada. Sí, obvio que sí. Bueno, está a las claras que vos venís a hablar de una persona. Chicos, graben los cortes por las dudas. Y yo tengo los recibos, porque si termina agarrada de los pelos, graben los cortes. Agarrada de los recibos. Silencio.